En pausa puso un juez de Texas designado durante el gobierno de Donald Trump el alivio a indocumentados casados con estadounidenses. El argumento es que las reclamaciones son sustanciales y justifican una consideración más minuciosa tras la demanda presentada por Texas y otros 15 estados republicanos contra el programa llamado Mantener Familias Unidas. Esta suspensión administrativa no aplica a la creación por parte de la agencia de un proceso para solicitar la protección vigente de conformidad con la norma en lugar de aplicarse a la concesión de la protección. 11 migrantes que se beneficiarían con el alivio han acudido a la instancia judicial buscando ser escuchados. A pesar del resultado en este momento y de la situación en la que se encuentra el caso, vamos a seguir luchando a pesar de las elecciones inminentes para mantener unidas a las familias en este proceso de protección. Organizaciones que se oponen a este alivio que cobijaría a al menos medio millón de migrantes que carecen de estatus legal en el país, insisten en que la medida incurre en irregularidades. Se trata de una legalización masiva de individuos que el Congreso ha dicho que deberían ser deportados. Hay algunos asuntos importantes en este caso que aún están por resolverse. Organizaciones pro inmigrantes destacan el precedente que nuevamente se sienta. Las acciones ejecutivas son vulnerables a litigios, como demuestra esta causa y el litigio sobre el proceso de DACA. Todo eso subraya la necesidad de que el Congreso dé un paso adelante y aborde lo que en este momento es realmente un sistema obsoleto. La Agencia de Inmigración del país no ha confirmado si a la fecha hay solicitudes aprobadas y si en dado caso esas enfrentarían retos para la obtención de permiso de trabajo o de la tarjeta verde. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.